El actor Mel Gibson ha confirmado su relación con una joven de 24 años. Tras acudir a la gala de los Globos de Oro el pasado domingo, Gibson se acercó hasta la fiesta posterior en Los Ángeles junto a la joven Rosaline Ross. Desde el verano se rumoreaba sobre esta posible pareja del actor neoyorquino, que sería mucho más joven que él, 36 años exactamente, y que quizá podría incluso estar embarazada. Lo único confirmado hasta la fecha es la identidad de la nueva pareja, una guionista experta en literatura y ganadora de varias competiciones secuestres. Los fotógrafos han podido grabar a Mel Gibson y a su nueva novia en varias ocasiones anteriores, como cenando y paseando por Sidney en agosto o acudiendo al set de rodaje de la próxima película que dirigirá el actor de 60 años. La última pareja conocida del ganador de dos premios Oscar fue una pianista allá en 2010, con la que tuvo su segunda hija. Sin embargo, esta relación acabó con acusaciones de malos tratos por parte de la madre.